¡Mira, Odry! ¡No! ¡No! Ok, ya estamos escuchando los sonidos, yo me voy a meter ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ese Screamer? Llegó el momento ¡Llegó el momento! ¡No! ¡No veo nada! Hola, bro ¡Abreme! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame, sácame, sácame! Así que antes de comenzar con el video, me gustaría que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos Que estaré subiendo a este canal Y recuerda apoyarme con tu hermoso like Hola, chicos, soy Relax Y en esta ocasión estamos en un nuevo video Y estoy ahora con mis dos amigos Saluden, chicos, saluden Buenas, hola Estamos con un Cabeza Sirena que anda suelto por ahí Y estamos con Tellado, chicos Ok, ya estamos escuchando los sonidos Yo me voy a meter ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ese Screamer? ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Me pague feo! ¡Qué feo! ¡Qué mierda que es! ¡Uy! ¡Uy, bro! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho muy fuerte! ¡Qué mierda fue eso, boludo! Creo que no hay nada por aquí afuera ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Está invisible! ¿Y Drey? ¿No está? Drey, 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 míralo, míralo, míralo La voz está muy lejos, por eso no lo veo ¡Hola! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo la pantalla así? ¡Ay! ¡Ah! ¡Cierra! ¡Uy! ¿Qué es eso? Vamos a ver si vamos a minar o qué dicen ustedes ¡Vamos! Yo estoy... ¡Protégeme, señor! ¡Persigue, te persigue, te persigue! Yo como que voy a tener equipo allá arriba ¡Está más divertido allá arriba que aquí! ¡Loco, demasiado! ¡Uy, no! ¡Hasta miedo! ¡Demasiado! ¿Qué? Si ya es de día Tenemos que hacer una metralleta ¿Te imaginas? Una metralleta No quiero morir, Chucky ¿Cómo? El traspaso de un server a otro ¡Ay! ¡Me salió un screamer! ¡Uy! ¿Están escuchando eso? ¿Qué cosa? ¿No están escuchando eso? No No, esto está súper tranquilo ahorita Debe estar conmigo, el vícteur ¡Uy! ¡Listo! ¡Eh! He llegado a la superficie Perdón, Relay, pero yo no te voy a ir a buscar Tengo al bicho al lado mío ¿Tienes al Cristiano Ronaldo? ¿Tienes a... ¿Tienes a Messi al lado? No, a Messi no, no tiene la pulga Escuchando un vientico Estoy escuchando un vientito No me gusta, para nada lo que estoy escuchando Tampoco me gusta Ahí te veo, Arturo Arturo ¿Por qué anda sin ropa? ¡Uy! ¿Esos pajaritos? ¡Uy! ¿El sonido qué? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Míralo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Mierda! No tengo... No tengo para subir No tengo para subir No tengo para subir Uy, uy No veo nada Ya va, la pantalla se me ha quedado ¿Me mató? Hola Uy, el Temimiser ¡Míralo! Hola Hola, bro ¿Qué onda? El Temimiser Mira, el Temimiser El Temimiser Y el hombre El Temimiser El Temimiser El Temimiser y el hombre El Temimiser Hola Hola, bro Agarrándolo ¡Ah! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Uy, bro! ¡Uy, bro! ¡Dime! ¡Llegó el momento! ¡Mírame! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡No! ¡No veo nada! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Uy! Creo que me salvé ¡Me salvé! ¡Uy! Se está riendo super feo ¡Ve! ¡Se quedó enganchado! ¡Se quedó enganchado! ¡Se quedó en la casa! ¡Se quedó en la casa! ¡Se quedó en la casa! ¡Se fue! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No le deben salir! ¡No le abra la puerta! ¿Se quedó en la casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo lo hacemos! ¡Cómo lo hacemos! ¡Cómo lo hacemos! ¡Una de dos! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡No amigo! ¡Todo se está yendo para la... ¡Todo se está yendo a la verga! ¡Alguien que se la juegue! ¡Alguien que se la juegue! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay! ¡Me tapó! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame, sácame, sácame! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, shit! ¡No veo bien! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada, chicos! ¡No veo nada! Muchachos, fue un placer haberlos conocido, muchachos. ¡Igual! Vamos a ver si... Si vamos para este lado mejor, vengan. Llevar un puente. ¡Uy! Esto está a parecer a que estuvieras hasta bugueado, ¿eh? ¡Brinca! ¡Brinca! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Se está moviendo el piso! ¡Ey! ¡No! ¡Se está moviendo el piso! ¡Adelante! ¡Mira, delante tuyo! ¡Subiste! ¡Ahí! ¡Míralo! Lo estoy viendo y no lo creo. No puedo ver, no veo nada. ¡Miren nada más a quien tenemos! ¡A Isair Enhit! ¡Ven, Arturo! ¡Ah, mierda! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué? ¡Míralo! ¡Uy! 5 likes y me acerco y le pego. ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, denle like! ¡Denle like, chicos! ¡Denle like! ¡Denle like para que a Dre vaya! ¡Denle like! ¡Dale! ¡Cuidado, Dre! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Rompió todo el piso, brinco! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No puedo, no puedo! ¡Uy! Pareciera que estuviera bugueado. ¿No puedes pasar de ahí o qué? ¿No va a poder pasar? ¡Sí, ahí viene! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No! ¡Corre, Arturo! ¿Se fue? ¡Ya, ya, ya! ¿Se fue? ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue, se fue! ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Y Herobrine! ¡Ahí está, Herobrine! ¿Dónde? ¡Oh, my God! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hola! ¡Heroobrine! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡He vuelto, chicos! ¡He vuelto! ¡No veo nada! ¡Hola, Drake! ¡No veo nada, Drake! ¡Todo está oscuro! ¡El más allá era horrible! ¡Ya, ya vi! ¡El más allá era horrible! ¡Y por algunos tenía razón a la línea pescada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí, ve? ¡Es un caballo! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás tú? Vengan acá, vengan acá, vengan acá ¡Para que vayan donde estaba el serenito! Voy, 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 voy O sea, esto está muy bugueadísimo No sé si es por culpa de él o qué Se ve demasiado raro, dígalo ¡Ah! ¡Uy! Se rompió las patas ¡Qué pierna! Mira, hay un solo árbol 20 likes y nos mudamos hacia otro horizonte 20 likes y nos mudamos hacia esta nueva isla Nos mudamos a esta nueva isla 20 likes, chicos, 20 likes 20 likes y nos mudamos hacia otro nuevo sitio Ok, chicos, ya se hizo de noche Estamos acá Vamos a esperar a ver si sale Siren Head de nuevo O nos sale algún otro Dweller Esperemos que no nos salga The Shadow Porque ya nos ha salido muchísimas veces ya Estamos cansados de The Shadow Entonces Vamos a ver qué nos puede salir ahora ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Que solamente no aparezca Yo también no quiero que aparezca, la verdad Tengo bastante miedo Me voy a llevar No, no digo eso No creo No, no creo que aparezca Eso es una... Uy, pensé que era... Pensé que era otro Este Shadow Este Shadow A ver, vamos hacia acá Vamos a ver qué hay acá, chicos Venga Vamos a ignorar el Shadow Porque el Shadow Sí, sí, vamos a ignorarlo Porque el Shadow Sí, o sea, está como fastidiosísimo Vamos Ey, ey Oh, oh, oh What the fuck Oh, oh No lo veo Mira, Siren Hit Mira, Siren Hit Siren Hit, Siren Hit No veo nada No veo nada A la mierda Míralo, mira No lo veo ¿Y puede detrás del Shadow? Víjate a negro Oh, viene Ahí viene No, me caí Me caí Me borroso, me borroso Ayuda Me bajó media vida Ayuda Oh, oh, oh Viene atrás de mí Viene atrás de mí No, 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 no Necesito ir a la casa Pedro Pedro, corre de aquí Pedro Sálvate Ah, mierda ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene, viene Ahí pasa, mis amigos Cuidado No No Cuidado Arturo A la casa Vente a la casa Oh, oh Oh, 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 oh Tengo tres corazones Dos corazones y medio Uy, uy Abran Abran Uy Chicos Creo que este va a ser nuestro final, chicos Tengo miedo No abras la puerta Se metió un zombie Uy No Nuestra casa Nuestra casa Chicos No 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 Uy Shadow 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 Está afuera Shadow Está afuera Shadow Está afuera Mira, mira Se fue Mira, mira, mira Se fue Bueno chicos Como están viendo Siren Heat Acabó con nuestra casa Y ahora Literalmente ya no entendemos A dónde vivir Así que por favor Así que por favor Denle like a este video Para que tengamos Muchísimos likes Y nos mudemos de casa chicos Porque Arturo está muy triste ¿Verdad que sí Arturo? Demasiado Y no sé por qué Pero la noche Y la noche se puso Bastante oscura Así que Así que por favor chicos Apoyen este video Con su me gusta Y si quieren que nos mudemos de casa Por favor Comenten ahora mismo Porque ahora viene Ahora viene Nada más y nada menos Que Shadow por nosotros Miren al frente Miren al frente Miren quién está ahí Chicos Vámonos corriendo Chicos Vámonos corriendo Chicos Vámonos Vámonos corriendo Hacia atrás Corren 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 No veo nada Está todo bien No veo nada No veo nada No veo nada